6 de la mañana con 27 minutos, mucha atención porque nos está llegando información de última hora que se genera desde el municipio de Tibú, en zona del Catatumbo, donde se está generando un hostigamiento a la estación de policía del municipio Petrolero. Dice que la rápida reacción de los policías, de las autoridades, han permitido que no se genere una situación lamentable de orden público en la zona. Estaremos al tanto de esta noticia en desarrollo para ampliarla en nuestra emisión central de las 12 y media. Por ahora nos vamos con operativos que se generaron también en las últimas horas el pasado fin de semana en varias zonas neurálgicas de Cúcuta contra el microtráfico. En barrios y zonas neurálgicas donde según las investigaciones de la policía se concentra el fenómeno del consumo de drogas, se focalizaron una serie de operativos. El más reciente dejó como resultado la captura de dos sujetos y la aprehensión de un menor de edad quienes fueron sorprendidos transportando marihuana. La Policía Nacional, en coordinación con la autoridad política y administrativa, todo el apoyo hemos recibido por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde hemos logrado, dentro de los casos importantes, este a resaltar que es la captura de dos sujetos que se movilizaban en un vehículo tipo taxi y transportaban una cantidad importante de alucinógenos. Asimismo, siete personas más fueron capturadas luego de ser sorprendidas comercializando dosis de cocaína. Más de 300 papeletas fueron incautadas. Estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para que respondan por el delito de porte y tráfico de superfacientes. Entretanto, el menor de edad fue entregado a la Fiscalía de Responsabilidad Penal para Adolescentes.